Ya chicos, entonces la clase de hoy es bien entretenida, porque en base a todo lo que hemos aprendido en estos meses de clase, ahora vamos a mapear los conceptos a otros lenguajes. Entonces van a conocer otros lenguajes que son funcionales y van a conocer capacidades funcionales que habían en lenguajes que ustedes ya utilizaban también, si es que no las conocían de antes. Pero esto va a ir en más de una clase, entonces esta diapositiva de clase 5 se va a hacer en varias reuniones Zoom. Por hoy día solamente nos va a limitar al número 1, que sería, vamos a revisar algunos ejemplos de cómo es la programación funcional en tres lenguajes en particular. Que serían Scala, Skin y Clojure. No sé si alguno de ustedes ubica uno de esos lenguajes de antemano. Que lo ubique de nombre, que sea. ¿Le suena a alguien? De repente Scala últimamente se ha hecho popular, puede que le suene. Y luego que veamos los ejemplos, le voy a mostrar un listado de lenguajes funcionales conocidos, porque la lista estricta de lenguajes funcionales puede ser muy grande. Así que, partamos. Entonces, vamos a partir revisando Scala. Scala es un lenguaje de programación que fue creado alrededor del 2004 y fue liberado ahí. Este lenguaje de programación combina lo que es orientación objetos con programación funcional. Y, de hecho, utilizarlo resulta bastante cómodo. Si ustedes quisieran instalar Scala ahora, ahí dejo algunas formas de instalarlo en Linux. Para Arc y para Ubuntu, están en el repositorio. Y una vez que ustedes lo instalan, es importante que consulten qué versión tienen. Ojalá anden cerca, cercano a lo que es la versión actual. No más, pero si lo instalan por repositorio, van a estar en esa versión relativamente actual. Así que no habría problema. Entonces, Scala es el compilador. Tiene su instrucción particular para compilar, que la vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver el modo interactivo. Entonces, así, de forma muy similar a lo que era Haskell, en Scala nosotros podemos entrar en un modo interactivo, simplemente escribiendo Scala. ¿Y cómo funciona la sintaxis del lenguaje? Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de cosas que uno hace. Típicamente un lenguaje funcional, entonces, desde definir valores inmutables, entonces, fíjense que uno tiene el prefijo val, que es de valor. Entonces, hay una distinción en lo que es un valor inmutable y un valor mutable. Entonces, inmutable que no puede cambiar, así como en Haskell. Por ejemplo, si quieren crear un entero, llamarlo X, sería con esta sintaxis. Si quieren crear un float, con esa sintaxis. Entonces, ahí va el tipo. Después de los dos puntos, va el tipo de datos. Ahora, si ustedes quisieran declarar variables, las variables, compar. Entonces, de hecho, hagamos el experimento inmediatamente, que es, si yo declaré un valor, entonces, ¿será que el valor yo no lo puedo cambiar? A ver, lo probemos. Claro, no puede. Me dice error, que hay una reasignación a un valor. Eso no está permitido. Pero si nosotros definimos como variable un entero, ahí sí lo podemos cambiar y ya no va a valer 10, va a valer 11. Entonces, eso es importante entender en escala qué hace esa distinción. Permite las dos cosas. Luego, en entrada y salida, es muy parecido a lo que es Python, C++, C, un print, un print hola. Pueden poner ahí un formato para imprimir un entero y ponemos el Z que habíamos tirado y sale todo tal cual. Muy familiar a cómo solemos utilizar un print con formato. No es el único print que hay. Por supuesto que hay prints más parecidos a lo que es el print normal de Python o el CAUC de C++. El hipogastro. Y después tenemos lambdas. que las lambdas también también son sencillas de utilizar. Entonces, las lambdas son valores. Y uno le da los argumentos que va a recibir la lambda. Hagamos un ejemplo distinto al que está ahí. Lo 3 entero. Y después viene el cuerpo de la función. Entonces eso queda codificado como una lambda. Y después podemos usar la función de manera libre. Y va el resultado como uno pensaría que es. Entonces, en resumidas cuentas, escala interactivo es bastante cómodo de usar. La escala es un lenguaje que se ha vuelto muy popular hoy en día. Si tienen dudas hasta ahora, chicos, pueden hacer las nuevas. Ahora vamos a ver cómo sería un ejemplo de escala compilado. Entonces, yo acá tengo una, tengo estos mismos ejemplos hechos. Entonces, déjame acá. ¿Debiese ser lo mismo? Sí. Entonces, el ejemplo que tenemos, tratemos de entenderlo. A ver. ¿Alguien podría? Yo sé que quizás muchos de ustedes están viendo por primera vez la sintaxis de escala, pero hay comentarios. en general, ¿qué es lo que está haciendo este programa? A ver, ¿qué me podría decir? Les puedo contar que esto es el main, donde dice main acá. Este es el main. Esta es una función. ¿Qué está haciendo este programa? ¿Qué son EX1 y EX2? ¿Qué son estos valores? ¿Son enteros? ¿Seguro? A ver, revisen. Voy a volver atrás para... ¿Son funciones? Son funciones. Sí, son funciones. ¿Ya? Les quería recordar aquí el formato de una lambda. Lambda, ¿se acuerdan? Argumento, flecha, cuerpo. ¿Ya? son dos lambda. Y... Y luego, se toman los argumentos del programa. ¿Ok? ¿Eso qué está haciendo? Está... Ahí. Si yo ejecuto el programa con dos argumentos, entonces, el X me lo va a tomar como el 2, el Y me lo va a tomar como el 7. Y luego, se llama la función suma y la función suma recibe dos valores. A y B. Y suma A y B, nada más que eso. Pero, lo... lo importante aquí es que los argumentos que se le da a suma son las funciones evaluadas. ¿Ok? Entonces, son dos funciones evaluadas donde los resultados de cada uno son los argumentos de suma. Entonces, en el X1 va a... el 2, ¿Ok? El X lo va a sumar con 2 y en el X2 va a multiplicar 2 por 7, 14. Así que debería quedar 18. Si lo ejecutan, está 18. ¿Ya? Entonces, eso es un programa en escala. Es decir, un programa como archivo. ¿Ok? Independiente. Hay... hay sintaxis acá que es propia, se parece un poco como a Java esto por la orientación de objeto. Entonces, se crea un objeto que engloba todo nuestro programa. Entonces, todo nuestro programa es un objeto. Por ahí viene la parte de orientación de objeto. Y después se define un main, que es la función principal. Y... Y bueno, esto es parecido a CS++ que se recibe el argumento, el arreglo de argumentos por línea de comando. Y luego se tiene que poner esto, que es que en la última versión de escala, que es que hay que darle a la función un tipo unit, como de unidad. ¿Ok? Yo no lo tengo en particular claro la razón profunda por qué, pero cuando yo lo hacía sin unit, que era como muchos tutoriales lo hacen, me pedía que en las nuevas versiones hay que poner. Y después viene el cuerpo de la función y después en funciones esta, muchas otras funciones uno podría poner acá a continuación, funciones auxiliares. ¿Ok? Y para compilar es parecido a Java, bueno, Scala está basado de cierta manera en la máquina virtual de Java. entonces para compilar es muy parecido a como se hacía con Java, que es que Scala y se pone el archivo con el código fuente. Y ahí se compila y se genera ese func.class. Y ese func.class es el archivo que después uno ejecuta con Scala. Lo ejecuta como func solamente. Y ahí, bueno, en este caso me faltó el argumento. Ahí. Ya. Entonces, para terminar con Scala simplemente mostrarles que esto sería Quicksort en Scala. Un Quicksort recursivo. Entonces, al inicio se toma se verifica la entrada de los argumentos que un Quicksort de tamaño n. Luego se crea un arreglo de n elementos aleatorios. R Array. Entonces, en una línea que casi si en una línea se sacan números aleatorios desde n números aleatorios de un rango de 0 a 1000. Y eso se convierte en arreglo y se guarda en este arreglo como valor. Después, bueno, aquí se imprime el arreglo. Este es un formato de Scala que es para decir cómo quiero que se imprime el arreglo. Entonces, al comienzo va a tener un corchete, el separador de elementos va a ser la coma y al final de la lista va a ser otro corchete. Es súper bueno ese formato porque pueden imprimir listas en la forma que quieran. Y luego se llama Quicksort y luego se imprime el arreglo ordenado en el mismo formato que escogimos. Entonces, si ustedes lo probamos, tengo que lanzarlo con unos valores. Bueno, ahí está. Ahora, lo interesante es lo abajo. Es la función Quicksort. Entonces, esta es una función que recibe como argumento una lista entero, un arreglo entero. Y va a retornar un resultado de tipo arreglo entero también. Entonces, Quicksort recursivo es siempre la misma idea. Si es que el largo de mi input es menor a cierto tamaño fijo, en este caso 1, es menor o igual a 1, entonces simplemente entrego ese resultado. En el caso de que el resultado no haya sido de tamaño 1, entonces se hace un pequeño algoritmo ordenamiento con otro algoritmo. Por ejemplo, inserción, selección, burbuja, usualmente no porque ese anda mal casi en todos los casos, pero los otros sí. Y luego viene el caso general, que es el caso Quicksort en realidad, que es cuando uno escoge el pivote, entonces acá el pivote se toma como el valor del medio y se filtra, fíjense, se llama Filter, entonces se llama Quicksort sobre el filtro de los menores al pivote, se concatena, fíjense que aquí hay una función Array.concat, entonces se concatena S con S y con S, luego se filtra, o sea, se saca como el pivote mismo y se pone al medio, pero como lista, por eso que se hace con Filter, y luego se hace Quicksort con el filtro de los valores mayores al pivote. Y eso va recursivamente avanzando hasta que los problemas son de tamaño 1 y se detiene la recursión en cada rama. ¿Ya? Bueno, eso, en 15 minutos vimos un sobrevuelo de escala, pero creo que igual hemos visto bastante para el poco tiempo. Entonces esto va a quedar en las slides de la clase, para que lo puedan ver con calma. Lo que me gustaría es que ustedes puedan instalar escala y puedan probarlo. ¿Ya? Porque es posible que ustedes en el trabajo, más de alguno, cuando trabajen o puedan hacer algún proyecto de investigación, o por cuenta propia se van a interesar en ocupar el lenguaje de programación escala. Entonces ahora tenemos otro lenguaje. Este es el número 2. Este es Skim. Skim es curioso porque fue creado hace mucho tiempo. Fue creado en los 70 y se mantiene actualizado de lo que yo revisé, el último update es el del 2013. Entonces este es uno de los principales dialectos de LISP. El otro principal dialecto de LISP se llama Common LISP. LISP es un lenguaje que tiene varias décadas antes del 70. Es un lenguaje basado en la descripción de los cálculos o de las expresiones usando muchos paréntesis. Muchos paréntesis y estaba enfocado en procesar listas. Por eso se llama LISP que viene de List Processing. Y es un lenguaje muy bien diseñado. Muy bien diseñado. Creo que se diseñó por los años 50. Por ahí. Y sigue siendo importante porque hay muchos lenguajes que derivan de ese. Entonces en el caso de Scheme todas las operaciones se escriben de forma prefija. Es un cambio que tiene con respecto a los lenguajes que hemos estado viendo. Y la instalación bueno del compilador se hace mediante se ocupan dos herramientas. Una es Racket y la otra es Dr. Racket. Entonces uno instala el paquete que se llama Racket solamente. Pero dentro va a venir incluido un ID que se llama Dr. Racket que es bastante cómodo de usar. Entonces ahí tienen para ARK Linux junto. La versión actual es la 7.9. Y aquí está el ID. Si ustedes abren el ID o sea yo acá tengo el ID de hecho Dr. Racket ahí como aplicación de Linux. Entonces ahí está de hecho. Está abierto y acá arriba hay un editor de texto y acá abajo hay una consola interactiva como para cargar lo que está escribiendo uno y poder después ocupar. Se lo voy a dejar abajo en caso de que lo lleguemos a necesitar. Y aquí hay un ejemplo. Entonces aquí hay un lenguaje un pequeño código que en este caso define una función suma suma de una lista. Entonces si la lista es vacía cero de lo contrario se suma de forma prefija. Entonces esto es el primero de la lista más la llamada recursiva de la función suma sobre el resto de la lista. Y de hecho eso lo podemos probar inmediatamente. Vamos a hacer una función producto. Es importante en 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 racket esa función empty a todo esto existe. Estos son parte de lo que ofrece el lenguaje. Es importante en racket que esto viene por list que para evaluar una expresión para uno para uno solicitar que una expresión se evalúe hay que envolverla en paréntesis. Entonces ahí bueno ahí esto está ah me equivoco esto es producto hemos dicho producto vamos a cambiarlo y acá producto y ahí ah y acá ahí entonces después uno llama producto aquí una lista se define así uno dos tres cuatro y claro y ahí lo que pasó fue que yo la llame sin paréntesis entonces quedó como 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 lazy entonces para evaluarlo yo le envuelvo un paréntesis y ahí sí calcula bueno en este caso hay que ponerle uno uno y se va a arreglar ahí sí ya entonces ¿profe? ¿sí? ¿no importa que se instale una versión como más antigua? no 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 mira mientras mientras sea como como un poco más antigua yo creo que va a estar todo bien ¿ya? no hay ningún problema lo mejor que puedes hacer en realidad es comprobar yo creo que todo lo que está aquí te va a funcionar así que en realidad no va a haber problema bueno entonces está el modo interactivo que les comentaba que era la parte de abajo la parte de abajo y y aquí tengo más ejemplos vamos a revisarlo entonces existe el LED ok el LED aquí es una uno tiene que definir una una lista de elementos asociados así y y eso tiene que ir ahí en paréntesis y luego viene la expresión entonces en este caso se está multiplicando el elemento que se definió como 5 que está por Q y entrega el resultado ok definir variables bueno define x igual x0 ok x0 mutación mutación se hace sobre las mismas variables definidas entonces hay que ocupar set x y queremos aumentar por ejemplo x en 10 y x debería valer 10 sí cosas sobre listas hay muchas funciones sobre listas lenguajes funcionales por lo general les van a proveer muchas herramientas sobre listas como ustedes lo han visto en Haskell así que esta es una manera también de definir una lista que es poner list y y después arrojar los números y todo eso envuelto en paréntesis para que se convierta en una lista eso es equivalente a haberlo puesto así exactamente lo vi si están probando scheme ahora mismo tengan ojo que cuando apretan enter y el cursor está en la mitad de la expresión como que va a ser un enter de texto entonces tienen que ubicarse al final y ahí sí o de lo contrario si están en la mitad tienen que apretar control enter y ahí funciona con control enter funciona en cualquier parte donde tenga el cursor está la función length también y muchas más también está está la función para sacar el primer elemento y el resto de una lista el primer elemento de una lista y el resto que también son súper súper necesarias en programación funcional porque eso permite hacer la recursión ¿no es cierto? en las listas cuando uno trabaja con el primero y llama a la función recursiva sobre el resto de la lista entonces en este caso car car es es la función para el primer elemento de la lista ¿sí? y y cdr cdr es el resto de la lista ahí son funciones bien conocidas en scheme bueno y finalmente para definir una función propia entonces tenemos func xy entonces ahí hemos definido una función que recibe dos argumentos y la estamos llamando func ¿ok? esto es palabra libre o bueno de mi función y ahí viene el cuerpo después de la función entonces hagamos algo sencillo lo mismo que sale ahí la suma del xy la resta del xy ¿ok? y eso todo multiplicado ahí después mi función entonces uno dos y ahí está ¿no? ya ahora scheme también puede ser compilado puede ser compilado uno puede tener una un programa compilarlo ejecutarlo y sin haber abierto doctor racket en ningún momento ¿ok? también se puede eso es súper importante que un lenguaje permita eso ¿cierto? que poder desligarse el IDE cuando sea necesario hacerlo entonces en este caso también es posible scheme yo en particular lo encuentro un lenguaje súper bueno cuando uno quiere aprender programación funcional también de hecho hay cursos de programación funcional que comienzan con scheme y no comienzan con Haskell pero pero Haskell o sea comienzan con scheme por el hecho de que puede ser a veces más educativo ¿no? pero lo que usted ha aprendido en Haskell en el fondo es todo lo necesario que necesitan saber Haskell se considera como uno de los pocos o el único casi lenguaje puramente funcional conocido ¿ok? de los pocos en realidad y acá en scheme entonces tenemos un ejemplo el de Fibonacci entonces tenemos acá una función que calcula la serie de Fibonacci de manera recursiva que sigue no es el algoritmo más eficiente ustedes saben que hay uno más eficiente que este pero es un algoritmo que expresa la recursividad como para este ejemplo entonces si Fibonacci menor Fibonacci de n recuerden que esto es prefijo menor o igual a 2 entonces retorna a 1 el segundo elemento es 1 este es el enésimo elemento en el fondo de lo que se quiere calcular y de lo contrario si no es el segundo entonces se llama Fibonacci con el anterior y con el anterior del anterior recursivamente y se van sumando los elementos ya entonces ese ejemplo que se podría ejecutar de lo más bien en en Doctor Rackett o sea ustedes podrían simplemente hacer pueden escribirlo acá cierto muy cómodamente de hecho siempre que puedan ocupar Doctor Rackett para aprender y programar sobre todo practicar lo que es expresarse de manera prefija que siempre es bueno ayuda al al pensamiento entonces eso ustedes lo pueden ahí compilar por supuesto pueden ejecutar Fibonacci de 21 un ejemplo ustedes saben que Fibonacci explota bien rápido así que Fibonacci de 30 ya es algo más serio Fibonacci de 50 ya se quedó un buen rato no sé no sé si vaya a a encontrar el resultado pero está ahí trabajando ahora mientras me busca el resultado nosotros entonces en Skim podemos hacer esto podemos ocupar el compilador de Skim de terminal que se llama Racko entonces Racko si uno le da la opción de Racko Exe y el archivo fuente que en este caso se llama los archivos fuentes de Skim tienen la extensión RKT de Racket y si ustedes hacen eso lo compila gran enter demora un rato y lo compila y sale un binario estilo Linux que se puede ejecutar con .slash y ese Fibonacci estaba bueno ese estaba jarcodeado para ejecutar Fibonacci 21 pero pero eventualmente uno podría recibir argumentos y hacer un programa bien profesional como para para algún requerimiento este quedó bien pegado bueno a ver si en algún momento termina y ya eso eso por el lado compilado y ahora para contrastar con Skim aquí les tengo Quicksort en Racket eso sería Quicksort no lo voy a escribir ya para favorecer el tiempo pero ahí está entonces el mismo algoritmo la el mismo la misma versión de Quicksort recursivo entonces ¿qué hacemos? definimos la función Quicksort lista en la lista de números y ponemos como condición este es un constructo de de Skim ponemos como condición que si si la lista es nulo ok o si la el el resto de la lista es nulo que significaría que hay un elemento entonces se entrega el elemento único ok y y y por supuesto que el caso general sería acá está sería definir el pivote que sería el primero de la lista en este caso el pivote es el primero de la lista esa es la única diferencia con respecto al anterior pero dejemos el pivote como libre para cada versión la cosa es sacar un pivote después el resto de la lista y aquí se hace append append es el que logra concatenar listas entonces fíjense que se hace quicksort del filtro de los menores la misma idea después se concatena con append con el siguiente que es el pivote pero convertido en lista entonces se pone list pivot y luego se concatena con el último que es quicksort de los elementos mayores o iguales al pivote y ese algoritmo está acá está aquí es el mismo y al final se llama quicksort como un ejemplo no se llama con números aleatorios ni nada solamente como para mantenerlo sencillo en el caso de skin y y si lo queremos ejecutar nuevamente raco exe quicksort ahí me equivoqué quicksort ahí sí está creado el binario y lo podemos ejecutar ni un problema y lo resuelve y ordena el arreglo y por supuesto que eso lo pueden hacer en DrRacket abren el archivo a ver si esto terminó no quedo pegado pero creo que esto tiene un stop ahí sí entonces acá ustedes podrían abrir abren quicksort cierto lo ejecutan y además de ejecutar eso tienen la función guardada ya en cargada en caché entonces la tienen compilada de hecho la función entonces ustedes pueden llamar quicksort nuevamente de de cualquier lista y y debiese funcionar ahí entonces skin es un lenguaje que se los recomiendo igual que lo tengan en cuenta todo lo que han aprendido en Haskell se puede mapear a lo que es Scala skin y al lenguaje que viene a continuación ya eso tenganlo en cuenta todo lo que han aprendido comprensión de listas landas funciones curring ok y todos los aspectos más profundos que hemos visto del lenguaje ya mutabilidad valores inmutables todos esos conceptos aplican se siguen manteniendo entonces aquí y finalmente vemos el tercer lenguaje que se llama closure entonces este al comienzo no lo voy a incluir pero estuve revisando y valía la pena este fue creado en 2007 publicado en esa fecha es un dialecto dinámico y funcional de Lisp nuevamente de Lisp así que se va a ver un poco parecida a la sintaxis a lo que fue recién skin una cosa que tiene interesante es que ocupa compilación en el vuelo y quiere decir eso que que el uso normal que uno le da a los códigos que uno hace en closure es como que uno le es como que uno le le da el comando de ejecutar y al mismo momento compila que no es lo mismo que interpretar o sea compila de verdad pero solamente que lo hace transparentemente compila todo el archivo y lo ejecuta ahora la instalación del compilador se puede hacer así aquí hay un ecosistema de herramientas no es solamente closure como lo fue en racket o lo fue en escala sino que hay que instalar es recomendable instalar esas dos cosas que es closure en sí mismo como lenguaje como compilador y después instalar laningien que es una herramienta que facilita mucho lo que es la creación de proyectos compilación de proyectos que es una especie de envoltorio de lo que es closure para simplificar el trabajo nada más que eso si ustedes lo instalan después pueden revisar la versión escriben closure nomás y les va a tirar la versión en este caso tengo la 1.10.1 y al escribir closure me abrió el interactivo que ofrece y lo vamos a revisar al final hay un hay un modo de abrir el interactivo que es a través de un ambiente interactivo más completo si yo hago closure así nomás ese es como el ambiente interactivo más primitivo déjenme ver si este funciona no me acuerdo si yo lo abro con CLJ es un ambiente interactivo un poco más completo que utiliza por debajo este este módulo esta herramienta que se llama REPL es equivalente a llamarlo con LANE REPL que es el Laningen el paquete Laningen también permite abrirlo con el REPL interactivo y ahí está y es lo mismo ok si quieren ver cómo instalarlo en Ubuntu estuve viendo que no era tan fácil como llegar y pegarle tres instrucciones por algún motivo a veces en Ubuntu no sé por qué Ubuntu tiene que ser la distribución donde sea más fácil hacer estas cosas pero hay situaciones donde no lo es y hay un tutorial no hay un tutorial hay un editor online bueno el tutorial de instalación de Ubuntu se los dejo acá si quieren instalarlo y el el editor online se los dejo acá que es un editor donde pueden escribir código ejecutarlo y es bien cómodo a ver les voy a compartir les voy a compartir inmediatamente la clase para que para que puedan tener acceso a estos links ahí está ya entonces si quieren probar los comandos que vienen a continuación de Clojure les recomiendo o instalan si están en Art Linux pueden instalar bien rápido si no Ubuntu lo hacen después y abren el online por mientras el online se ve así ya entonces tienen editor y tienen resultado de ejecución a la derecha y ahí tienen execute ejecutan y bueno yo este no lo he usado mucho pero debería salir el el mensaje en algún lado ok ya nosotros vamos a ver yo les voy a mostrar los ejemplos ahora entonces aquí nos salimos de Skin entramos a Clojure y vamos a ver algunos ejemplos pequeños entonces primero que todo tenemos el Clojure interactivo entonces vamos a abrir el que tiene Rappl creo que creo que en el anterior estaba mal a la sigla ahí era o sea ahí estaba buena Rappl ahí me equivoqué es Rappl con E entonces hablen Clojure y y tienen tienen la entonces su la posibilidad de escribir código Clojure instrucciones si quieren definir una variable inmutable valores inmutables entonces def x1 x vale 1 si quieren hacer una suma recuerden que esto es es prefijo también ok es prefijo fíjense que cuando cuando lo cuando no lo pongo en paréntesis queda lazy queda la promesa de que va a ser eso si quieren hacer que realmente ejecute entonces lo vuelven en paréntesis el mismo efecto que tenía Skin bueno valores mutables es un poco más elaborado aquí Clojure tiene una una un diseño súper interesante en lo que es mutabilidad que es que permite hacerla pero de una manera muy segura en el sentido de cuando uno quiere irse después por programación concurrente o programación paralela tiene que tener ojo entonces si uno quiere definir ya si uno está forzado en su algoritmo a hacer mutación entonces ya tiene que definir las variables así en vez de defx1 sino que defx atom1 como un valor atómico ese atom ese atom tiene un valor 1 dentro de un contexto esto es como muy parecido a lo que vimos en Haskell tiene un valor 1 dentro de un contexto entonces luego si nosotros queremos modificar ese valor entonces le podemos poner reset x y lo queremos llamar 7 o sea darle valor 7 y x ahora vale 7 entonces permite pero bajo estas estas condiciones ya y bueno y si quieren hacer operaciones de entrada y salida existen por supuesto pueden pueden hacer ahí read line ok entonces ponen un mensaje y después pueden poner print y ahí hay una forma de cómo se puede mezclar cómo se puede mezclar string con valores y ahí está la combinación lambdas se pueden hacer lambdas por supuesto y por supuesto hay funciones map filter todas las clásicas reduce zip y para el caso de map nosotros sabemos que map es una función y una lista ¿cierto? entonces nuestra función puede ser una lambda se definen así como fn que recibe un x ¿y qué es lo que hace con x? aquí viene el cuerpo x por x por ejemplo ahí está la lambda y luego la lista se puede dar aquí con un range y ahí lo que hizo elevó todos los nudos al cuadrado si yo se he puesto solo range eso crea la lista compilado es así entonces se crea un nuevo proyecto y ahí sí para el compilado yo les recomiendo que ocupemos lane entonces vamos a entrar al closure factorial esto es uno de los ejemplos entonces ¿dónde está el código fuente? ya ¿cómo es esto? a ver les voy a explicar están están fuera de su proyecto porque todavía no existe entonces ustedes generan su proyecto lo construyen construyen un molde y eso se hace con lane new app y le dan ahí el nombre en ese caso yo le puse closure factorial entonces una vez que crean el nombre se les va a crear una carpeta ahora yo voy a hacer el ejemplo con 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 otro nombre para que vean cómo se genera entonces voy a poner mi ejemplo ahí ahí lo construyó y no espérenme faltó algo para decir ah es que justo le puse mayúsculas ya ahí mi ejemplo ahí sí y ahí está la carpeta mi ejemplo y lane construye todo esto que es como un formato estándar de de programas en linux con la carpeta source carpeta resources la licencia el changelog etcétera etcétera y hay un archivo project.clj que es la configuración del proyecto y hay y en la carpeta source uno puede dentro ahí encontrar su archivo fuente y aquí está creado una especie de holamundo donde si yo hago lane run efectivamente va a ejecutar el holamundo entonces a partir de ahí uno puede construir su proyecto editar ese holamundo simplemente entonces si nosotros editáramos y hiciéramos un algoritmo de factorial entonces eso es lo que quiero mostrarle ahora estaría estaría el siguiente código definiríamos nuestra este sería nuestro main que es lo que están viendo acá es lo mismo esto es nuestro main acá está el main pero tiene una notación de closure al inicio que es que tenemos que definir un namespace ese namespace afortunadamente se genera automáticamente entonces ni siquiera hay que editarlo con lane después viene nuestra función esto si es nuestro definimos la función factorial x aquí van los argumentos y aquí va la expresión si x igual a 0 entonces 1 y lo contrario multiplicamos x por la función factorial recursivamente sobre x menos 1 y luego acá en el main estamos recibiendo los argumentos no lo estamos recibiendo pero no lo estamos utilizando lo que vamos a hacer es leer del terminal leer de la consola lo que va a escribir el usuario entonces si yo lo ejecuto me va a pedir que ingrese un entero por ejemplo 7 y cuando ingrese 7 lo va a almacenar en x y va a calcular factorial de x que llegó como string pero lo va a pasar a entero y ahí lo calculo ok ese es compilado y finalmente para terminar esto sería quicksort enclosure no sé por supuesto siempre crear yo les recomiendo crear un proyecto con lane y si vemos aquí se está definiendo un arreglo fijo ese arreglo y ahí claro ahí se ordena pero espérate esto si aquí el ojo que si se está haciendo quicksort sobre otro arreglo fíjense abajo no se está haciendo sobre el de arriba ya se está haciendo quicksort sobre otro y lo ordenó eso por supuesto que claro para que tenga más sentido usé sido mejor haberlo dejado sí quicksort de x y haber quitado eso y ahora ahora que ordene x ya ahí sí entonces original y ordenado y quicksort es la misma idea fíjense caso de borde si es un elemento o menos entonces es eso mismo y de lo contrario pivote los otros filtro de los menores pivote filtro de los mayores ok y y eso sería ok eso sería entonces fíjense que acá el filtro recibe una lambda esta lambda tiene una notación distinta a la que estábamos usando bueno esta notación es una notación express de lambda que es poner un gato abrir paréntesis y entre paréntesis poner la expresión y y cuando es un solo argumento ese argumento se puede referir con porcentaje no es necesario poner que va a venir un argumento y darle un nombre sino que es porcentaje y creo que se puede hasta uno dos y tres argumentos es porcentaje uno porcentaje dos porcentaje tres entonces queda una lambda bien pequeña como para mantener código así en en que en que ocurran hartas cosas en una línea finalmente esta es una lista de lenguajes conocidos funcionales entonces tenemos elixir haskell f skim elm commonlisp ocam elium fíjense elium lo que es erlang julia closure rust scala reason min go sml v typescript javascript ¿cuál es el lenguaje más familiar para ustedes acá? aparte de haskell ¿cuál sería? no sé si han usado a esta altura el curso de su carrera chicos ¿han tenido que usar alguno de los otros lenguajes que salen? yo he usado javascript y he escuchado de julia y sería ya que bueno que bueno que bueno que es súper bueno que usen que exploten lenguaje ¿ya? en la el al final lo importante es dominar pocos lenguajes conocer varios conocer varios dominar pocos ¿ok? con eso son son ingenieros de súper buena calidad porque en realidad en la memoria no es necesario tener tantos lenguajes almacenados sino que es tener la facilidad de aprender un lenguaje ¿ya? así que saberse todos estos lenguajes no es una sería una locura uno se enfoca en uno a medida que lo va usando después libera su cabeza para enfocarse en otro etcétera ¿ya? esa es la ¿qué es lo que va quedando al final? ¿qué es lo que va quedando como importante que lo que tiene que quedar en nuestra cabeza es el paradigma es todo lo que aprendimos en Haskell todos los patrones pattern matching toda la manera de trabajar lo de expresar el cómputo como una expresión casi como matemática definir lo que son las cosas en vez de cómo son las cosas esos paradigmas nos van quedando en la cabeza y nos van a ir facilitando el pasar de un lenguaje a otro en el caso del paradigma funcional pero este consejo aplica en general para cualquier lenguaje ya eso eso fue por hoy día la siguiente clase vamos a ver ah la siguiente clase me pasa que sí queda poco tiempo del semestre entonces creo que la siguiente clase la voy a hacer asíncrona que es la que les debo de ayer entonces la clase de ayer va a ser esta que es la número 2 y de hecho por eso no quise hacerla porque quería ir en el orden entonces la voy a subir asíncrona y y si alcanzo subo la parte 3 asíncrona también y así la otra semana ya pasamos de unidad al paralelismo y ahí vamos a andar mucho mucho más rápido porque se reutiliza mucho lo que ya han aprendido ya ya chicos eso eso sería por la parte de de la clase de hoy entonces ahora ¿alguno tiene preguntas para la prueba? ¿alguna consulta? Profe ¿la prueba la podemos empezar a cualquier hora? sí sí de aquí a la noche la pueden comenzar a cualquier hora la prueba cierra a las 11.59 por lo tanto comiencen la antes sí la pueden comenzar a la hora que quieran y dura dos horas la prueba la prueba la prueba